Para sumar dos raíces, o estas raíces, primero hallamos cada uno. ¿Cuánto es, a ver, esta raíz de 4? A ver, dos números iguales que multiplicados te de 4, y que sean positivos. A ver, 2 por 2, efectivamente, sale 4, ¿verdad? ¿Con qué número salió? Con el 2, por eso esta raíz es 2. Ahora, ¿esto cuánto vale? A ver, igual, dos números iguales que multiplicados te de 49. A ver, puede ser 5 por 5, 25, falta bastante. A ver, subimos a 7 por 7, a ver, ¿cuánto es 7 por 7? 49. Salió, ¿con qué número? Con el 7, por eso esta raíz es 7. 2 más 7, 9. Respuesta final.